Queremos, sobre todo, que la gente sea consciente de la importancia que tiene la diversidad cultural en un país como España y, por supuesto, en Europa. Queremos intentar que la gente empatice y que seamos también conscientes de nuestras propias limitaciones y sesgos ideológicos. Muchas veces, sin darnos cuenta, discriminamos y no lo hacemos intencionadamente. Otras veces van implícitos los discursos, pero en general hay personas que esto se escucha mucho primero, primero los de aquí, estos para allá, estos para acá, y queremos que se transmita como personas. Por ejemplo, sería en Vallada estar representando a todos los madrileños y, si hacemos caso a Ayuso, como Madrid y España, pues a todos los españoles en la Comunidad de Madrid. Son personas que han venido desde otras culturas, desde otros espacios geográficos y, sin embargo, están aquí defendiendo a todos los españoles. Y estas cosas, ellos también lo son, son las que queremos poner en valor. Por ejemplo, Marina Liberato es una persona que hace una labor impresionante con los menores migrantes y también queremos poner en valor nuestro compañero Tari Asme, que es otro de los que participa, pues está en primera persona a los campamentos ayudando en Marruecos. Isa Franco está en la Comisión de Trabajo, Inclusión y Seguridad Social y Migración. Entonces, son personas que desde su propia experiencia pueden aportar. La Comisión de Trabajo